Bueno, les mostraré la experiencia de tener una carpa portátil en la cual cubre sus extremos, no deja perder su visualización. Tiene una facilidad de apertura en ambos lugares, libre. Esta en la parte de atrás. De igual manera tiene la facilidad de poder levantar. Con soportes laterales de tensor. Nos ayuda a evitar tener el vehículo expuesto a las hojas, expuesto a los laterales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.